SESIÓN BY GUIMAN De ese cabrón que hizo llorar otra vez Baby, te espero, llámame Que yo estoy listo pa' enredarme en tu piel Y tira por el ser que yo paso a buscarte Y tira por el ser que amor tengo yo pa' darte Y tira por el ser que yo paso a buscarte Y tira por el ser que amor tengo yo pa' darte Quiero que me rompan las camisas mexicanas Meternos de montilla hasta la Habana En la cama te prefiero sin pijama Ponte ese cilindra que esta noche fue mi fama Flash Pa' publicarte que suponte esa ficha que no puede igualarte Tu solita voy a amar que me llaman Te olvidaste ese bujo que no sabes cuidarte Yo, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado por amor Y tú hiciste lo que nadie hizo por mí Fui tantito tú para mi corazón Si me trataron de inocente y peque de romántico Cuántas horas he pasado sin decirte nada Estoy buscando la manera de tenerte conmigo Y aunque lo nuestro se convierta en un estado físico Y ahora me ves llamando Sé que tú estás hablando de mí Quitemos todo ese odio Que no me encuentre solo sin ti Te amo y te odio Y estoy tratando de borrar episodios Pero de dónde sacaste ese odio Que nuestro amor es tan contradictorio Te amo y te odio Y estoy tratando de borrar episodios Pero de dónde sacaste ese odio Que nuestro amor es tan contradictorio Es una causa perdida El entregarte es una cosa perdida Porque hace tiempo que perdí la salida Tanto esperaste para vernos Porque ahora te viajes ya se hace eterno Y no lo ves Que esto es una causa perdida Porque hace tiempo que perdí la salida Tanto esperaste para vernos Porque ahora te viajes ya se hace eterno Y no lo ves Que tu sonrisa no la reconozco Que tú del ciego te no me conozco Contigo la vida es una locura Y me está volviendo loco Y no lo ves Que tu sonrisa no la reconozco Que ya no es el sistema o te odio Todo se vuelve tan contradictorio Te amo y te odio Y estoy tratando de borrar episodios Pero de dónde sacaste ese odio Que nuestro amor es tan contradictorio Te amo y te odio Y estoy tratando de borrar episodios Pero de dónde sacaste ese odio Que nuestro amor es tan contradictorio Vamos a borrar episodios No entiendo por qué es tanto odio Que después de lo que siento notorio Tuya era un incordio Cuando me llaman tanto un incordio Y castigarme con los mitos a tus ojos Será mejor que no me ame Y si me reclama porque no me ame Y si me llama porque pide que la ame Llame y dime dame Ven que dame lo que reclame Voy perdiendo los modales Pa' mi niño no te llame Y ahora me ves llamando Sé que tú estás hablando de mí Aquí tengo todo el solio Que no me encuentre solo sin ti Y ahora me ves llamando Sé que tú estás hablando de mí Y ahora me tienes loco Y ahora me tienes loco Si me trataron de inocente y peque de romántico Cuántas horas he pasado sin decirte nada Estoy buscando la manera de tenerte conmigo Y aunque lo nuestro se convierta en un estado físico Te amo y te odio Y estoy tratando de borrar episodios Pero de dónde sacaste ese odio Que nuestro amor es tan contradictorio Te amo y te odio Y estoy tratando de borrar episodios Pero de dónde sacaste ese odio Que nuestro amor es tan contradictorio Te amo y te odio Te amo y te odio Te amo sin sentido Y va por la vida En la dirección de una de las perdidas Yo pensaba que no llegaba Yo pensaba que no vendría Que el amor a mi perta nunca llamaría Por dentro me está ahogando Quise llegar a la vida Y cuando no me lo esperaba Fuiste tu mi salvavida Estaba desesperando No encontraba la salida Y entonces tú me enseñaste A no sufrir por tontería Afuera lo malo, malo, malo Yo me quedo a tu lado, lado, lado Afuera lo malo, malo, malo Afuera lo malo, malo, malo Yo te quiero a mi lado, lado, lado Afuera lo malo, malo, malo Miro Vargas Perdóname no pasar la vida volando Morremos juntos los momentos amargos Que si tú quieres que te cantes yo canto Y si quieres correrte un montón en el Lambo Bésame, dime a ver como que tú quieras ser Dime tú si quieres volver a sentir mi fe Yo te prometo una vida Por dentro me está ahogando Quise llegar a la orilla Y cuando no me lo esperaba Fuiste tu mi salvavida Me estaba desesperando No encontraba la salida Entonces tú me enseñaste A no sufrir por tontería Deseo que Mi vida vuelva a saltar a mi vera Tengo mucho tiempo sufriendo esperándote Sigo queriéndote De la misma manera Estás escuchando Agüíman DJ Jajaja Cl horizontale Verdad Fresh El Azte Qu ROM Deseo dormido y sueño tenerte y no te haces a la idea de lo que se siente, mi corazón te extraña y tú le perteneces. Yo tenía el deseo de verte, veo dormido y sueño tenerte y no te haces a la idea de lo que se siente, mi corazón te extraña y tú le perteneces. Yo me pregunto dónde estarás y si la vida te ha tratado bien, hace tiempo que ya no te veo, sigo teniéndote deseo. Yo me pregunto dónde estarás y si la vida te ha tratado bien, hace tiempo que ya no te veo, sigo teniéndote deseo. Y yo me sigo preguntando por qué te fuiste, ya si mi vida lo destruiste, ahora llevo todo el que debiste, dime si un día tú me quisiste. Si nunca me hiciste, te atentabas a mi vela, ahora te sufriendo, me pasó en la noche en vela, no va a ver en el mundo antes como yo a ti te quiera, porque ya mi amor te dejó toda mi vida entera. Yo me pregunto dónde estarás y si la vida te ha tratado bien, hace tiempo que ya no te veo, sigo teniéndote deseo. Yo me pregunto dónde estarás y si la vida te ha tratado bien, hace tiempo que ya no te veo, sigo teniéndote deseo. Es imposible tocar tu pelo, imposible que te quieras como yo te quiero, dice que muere el amor con el paso del tiempo, pero sigue aquí colgada de mis pensamientos. Yo me pregunto dónde estarás y si la vida te ha tratado bien, hace tiempo que ya no te veo, sigo teniéndote deseo. Yo me pregunto dónde estarás y si la vida te ha tratado bien, hace tiempo que ya no te veo, sigo teniéndote deseo. Yo me pregunto dónde estarás y si la vida te ha tratado bien, hace tiempo que ya no te veo, sigo teniéndote deseo. Yo me pregunto dónde estarás y si la vida te ha tratado bien, hace tiempo que ya no te veo, sigo teniéndote deseo. Yo no me pregunto dónde estaré tan iba, sigo teniéndote deseo, sigo teniéndote deseo y si la vida te Isaías como yo. Mientras que tú te desparas culpable, ella nunca lo vio Pero te atorvió Vamos a bailar lo que la noche quiera, lo que la nena quiera Porque esta noche duerme con quien quiera Vamos a bailar lo que la noche quiera, lo que la nena quiera Porque hoy nos vamos a beber y hasta que se acabe La botella no tenga duda de beber Que tu boquita no me quite la fiebre No olvido de llevarte porque me andan buscando y se van Ya te olvido Y el otro ya se ha dejado culpable en el aventador Por si te llames no recuerdas nada de lo que pasó Que tu boquita no me quite la fiebre Pero te atorvió Ella baila sola, nadie la controla Cuando se mueve es capaz de derrumbar el local Y yo que estoy loco, le doy poquito a poco Y me muero de ganas de hacerla bailar Y ella es la reina del local Solo baila pa olvidar Su corazón quiere volar De los mundiales a llorar Y ella es la reina del local Solo baila pa olvidar Su corazón quiere volar De los mundiales a llorar Ella entra en la sala y todo se para Todo el local voltea su cara Un cara de sirena parece niña buena Pero yo en el fondo sé que es una malogada A ella le gusta parecer princesa Pero cuando se mueve hace de cualquiera sorpresa Ella sale pa bailar y no paro de pensar En ti y en mi, 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 mi Mira, 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 yo te voy a decir Fijo que esta noche los dos lo vamos a hacer rindo Porque tú me tienes motivado Yo soy capaz de hacerme un criminal Pa estar a tu lado Yo sé que tú eres como inalcanzable Pero es que yo tengo un arma salvaje Yo tengo esta pala y este acento con tanto aje Y ella es la reina del local Solo baila pa olvidar Su corazón quiere volar De los mundiales a llorar Y ella es la reina del local Solo baila pa olvidar Su corazón quiere volar De los mundiales a llorar Ya sé que estás cansada Cada fin de semana De siempre es lo mismo y de la misma cara De seguir unos patrones impuestos por la sociedad ¿A quién le importa lo que yo haga? A todos los santos yo le rezo Ay mi Dios bendito Solo un beso Que tiene en la boca Que quiero besar Madre mía Cada día pa desayunar Eres la medicina De mi malestar Si mi corazón se para Tú me lo pones a funcionar Porque tiene ritmo Tiene fuerza Tum, tum Mucho tum, tum Paca Y hacerte el amor Por el día, por la noche En la playa o en el coche Despacito y con derroche Hoy vamos a fundir Lo fan Sex Ella baila sola Nadie la controla Cuando se mueve Es capaz de derrumber el lugar Y yo que estoy loco Te doy por mi amor Y me muero Y me muero desganas De hacer leорт Y ella lo prova Solo baila por mi ble Solo baila por mi ble Su corazón quiere volar Dere un lugar y cachéu color Ella lo prova Solo baila por mi ble Su corazón quiere volar Quiere volar… Quiere voleee.. Quiere volwriter… Y ella es la noche, ¿qué te voy a hacer ahora, bebé? Ya no puedo sentir tu piel Te juro que lo estoy intentando y no sé No se olvida esto, no quiero saber ¿Qué puedo hacer para borrarte? Para no sentirte y de mi mente sacarte Me has hecho daño pero no puedo odiarte Ya no sé lo que hacer No puedo venir así porque me muero Y luego pa' ti me desespero No sé vivir porque yo quiero Volverte a sentir Quiero sentirte de nuevo otra vez Siento tus labios rozando mi piel Todo acabo y ya no sé por qué fue Que tú te muestras y no quieres volver Quiero seguir así porque me muero Y no es justo a ti me desespero Y no sé vivir porque yo quiero Volverte a sentir Quiero volverte a sentir Quiero volverte a sentir Quiero verte sonreír Quiero cantarte al oído Que tú eres mi amor Que tú eres mi beba y solo estoy pa' ti Que no me brindo hasta que estés aquí Aunque me cueste la vida Voy a luchar por tenerte junto a mí Vente ya mi amor Yo seré tu fiel amigo Si tú estás me siento vivo Si te vas soy un venido Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo En el cielo seré tu abrigo Que la luna sea testigo De lo que tú y yo vivimos No puedo Venir así porque me muero Y no es justo a ti me desespero Y no sé vivir porque yo quiero Volverte a sentir Quiero volverte a sentir Eso que te he prometido Por siempre quererte Yo tengo la suerte De que se saque Y en la historia quedara Aquel hermoso lugar Donde sola encontraras Que querías amar Y todavía me mata la gana De ir a tenerte por la madrugada Y de molerte todo lo que me daba Esta roquita ni la está matando Todavía me mata con la mirada Todavía me enlóquese cuando habla Todavía me enlóquese cuando baila Todavía me mata la gana Todavía me mata con la mirada Todavía me estremece cuando habla Todavía me enlóquese cuando baila Todavía me mata la gana Que tu carita niña de aquí al avante Le mandaré mi corazón alegante Para que siga el camino por delante No quiero más esa boquita mirarte Que tu carita niña de aquí al avante Le mandaré mi corazón alegante Para que siga el camino por delante No quiero más esa boquita mirarte En esa curva se desliza la esperanza mía La que me hizo creer cuando nada quería Yo la encontré bailando por Andalucía Siento lo mismo todavía En esa curva se desliza la esperanza mía La que me hizo creer cuando nada quería Yo la encontré bailando por Andalucía La vida mía Todavía me enlóquese cuando habla Todavía me enlóquese cuando baila Todavía me mata la gana Y todavía me enlóquese cuando baila Y todavía me estremece cuando habla Y todavía me enlóquese cuando baila Y la visión de tu boca no te aceptaba Que tu carita niña de aquí al avante Le mandaré mi corazón alegante Para que siga el camino por delante No quiero más esa boquita mirarte Mira tu muñeta Dale como te conoce el camino hacia Orlando Ya que tengo lo que tú me diste y me deja pensándote Que por la noche ya te sigo imaginándote en mi casa Porque tú eres la luz de mi casa Que llevan todo lo que tú siempre soñaste Que ya llena de respeta de todos los diamantes Que tengo ganas de pasarla interesante Y recordar que hoy es tu poder Todavía me enlóquese cuando habla Todavía me enlóquese cuando baila Todavía me mata la gana Y todavía me enlóquese cuando baila Y la visión de tu boca nunca se acaba Que tu carita niña de aquí al avante Le mandaré mi corazón alegante Para que siga el camino por delante No quiero más esa boquita mirarte Dime que el hombre no llora Y el del que se enamora No sabe lo que tiene Que el amor es una moda Que a quien tú quieres te traiciona Por eso no me conviene Tanto que lloré por ti Y tú me pagaste así Maldigo el amor y a ti Por todo lo que sufrí Por eso en el amor ya no creo Que a mi casa se mantenga lejos Quiero borrar tu recuerdo Y salgo perdiendo igual Por eso en el amor ya no creo Que a mi casa se mantenga lejos Quiero borrar tu recuerdo Y salgo perdiendo igual Éramos leña, fuego, ahora solo humo Más te pienso más me consumo Enamorarme nuevamente lo duro A mi corazón ya le puse un escudo Listo para la guerra La próxima que venga Ni siquiera que me quiera Que no quiero que le duela Me quité los guantes y me bajé del ring Ya no peleo más por ti Dicen que el hombre no llora Dime tú quién se controla Cuando te enamoras y pierdes Por eso en el amor ya no creo Que a mi casa se mantenga lejos Quiero borrar tu recuerdo Y salgo perdiendo igual Por eso en el amor ya no creo Que a mi casa se mantenga lejos Quiero borrar tu recuerdo Y salgo perdiendo igual Hoy creo que no te veo Algo me falla Si no te llamas va a ser que me vayas A tu suite, a rogarte Con besitos despertarte Por la mañana desearte Si me equivoco que me asarte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mi me olvides Que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mi me olvides Pero que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Y yo esté escuchando una bachata de Romeo Y yo te dije todo lo que yo te quiero Y yo estoy escuchando una música de Yander Que lo hicimos en el motel y yo te hice mi mujer Escuchando una bachata de Romeo Que yo te dije todo lo que yo te quiero Y escuchando una música de Yandel Que lo hicimos en el motel y yo te hice mi mujer La manera de amarte y de ver Quizá fue la manera de tratarme Que ella se fue alejando Y ahora no consigo desnudarte ¿Y por qué? ¿Por qué? Te alejaste de mí sin más ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Pero hasta sepa que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Pero qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Te la pasas hablando del otro y yo no lo entiendo Porque ella trata de buscar un fracaso Tiene lo tuyo pero nunca le hace caso Cuando tengo digo no por si me paso Que por si acaso quiero y revivo un rechazo No quiero olvidarse de él aunque le ponga un suquita de yandel Para entender solo quiero sacarla de ese motel Y que tú puedas olvidarte de él Mandar parado a él que tú eres mi mujer Diablo Hoy creo que no te veo Algo me falla Si no te llamas va a ser que me vaya A tu suite A robarte Un besito despertarte Por la mañana desearte Si me equivoco que me asalte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepa que no voy a dejar Para que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Espero que te vayas con otro Espero que te vayas con otro Ya te paso a buscar si no me lo impides Pero la nena desea viene conmigo Y tú te quedas en el camino O siempre prefieres quedarte testigo Para que no se quede a mí mío Siente que esta noche hay una fiesta Tocaré con la guitarra Sobada por más flamencada Siente que voy a vivir en una fiesta Porque yo te paso de amor Los amores me molestan Ya no quiero mover Ya no quiero a nadie Ya mi lado que me controle No quiero besos de bombones Ni tampoco flore No quiero besos de esos puños Pa' que me enamoren Porque he sufrido tanto Que yo ya no quiero mover Ya no quiero a nadie Ya mi lado que me controle No quiero besos de bombones Ni tampoco flore No quiero besos de esos puños Pa' que me enamoren Porque he sufrido tanto Que yo ya no quiero mover Vamos pues si dice ¿Qué pasó a ella? Y yo que no quiero calentarme la cabeza Solo te impongas más de ser libre Tú ya no me da calor Solo me calienta el sol Ya no sufro por amor Yo solo quiero ser más libre Yo solo quiero ser más libre Ya tú vas bastante con la soledad Yo solo quiero ser más libre Yo solo quiero ser más libre Te abrí en mi ala pa' poder volar Vente que esta noche hay una fiesta Tocaremos la guitarra Sonar a la toma pa' me encantar Que luego ya vive en una fiesta Porque yo paso de amor Los amores me molestan Ya no quiero mover Ya no quiero a nadie de a mí no que me controle No quiero besos de bombones y tampoco flores No quiero besos de esos tuyos pa' que me enamores Porque he sufrido tanto que yo ya no quiero mover Ya no quiero a nadie de a mí no que me controle No quiero besos de bombones y tampoco flores No quiero besos de esos tuyos pa' que me enamores Porque he sufrido tanto que yo ya no quiero mover Yo creo que uno de los demonios Cuando estuve con esa llena un demonio Ya no me quiero plazar la piel Que de pelear ya me cansé Que no me enamores porque ya pasé por eso Si te cerramos en casa como si estuviera preso Para que enamorarnos tú te coge el proceso Y solo si tú quieres nos comemos a besos La vida ya me cambió Ya paso de tontería Esa mujer me engañó Diciendo que me quería No cambiaré Porque quiero que se muestre en casa como si estuviera 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 en casa como si estuv Mi jugueta a mí me está llevando a ser culpable de este contrabando. Que no me queda más remedio que llevarse a aquel lugar donde tú me esperabas. Ese que dice que han fecha de menos. Que no me queda más remedio que llevarse. Como me gusta tolo a sala, como me gusta cómo huelan flores. Y que hasta tu andada de internet se te enamoren de. Como me gusta mirar primavera, besarte un labio de sabor canela. Me iluminas con tu belleza. A mí me llaman calor, que te derrite el hielo. A ti te llaman la llama, hay que prendir a mi fuego. Y se llevó la silueta donde quedaba su cuerpo. Envuelto en una cabeta, de la que ya no recuerdo. Ya se ha perdido lo inevitable, ya se ha marchado lo que antes era. Lo que pintábamos corazones y nuestra foto en la nevera. Ya se ha perdido lo inevitable, ya se ha marchado lo que antes era. Lo que pintábamos corazones y nuestra foto en la nevera. Como me gusta tolo a sala, como me gusta cómo huelan flores. Y que hasta tu andada de internet se te enamoren de. Como me gusta mirar primavera, besarte un labio de sabor canela. Me iluminas con tu belleza. Ella hizo la maleta y se me giró. Cogió toda su ropa y te corrigo, se escapó. Me la llevé a la humo y la voy sin mirar atrás. Y ella sabe que como yo nadie la va a cuidar. Sabía que me iba a meter en un lío. Si me la llevaba. Pero su papá la pregaba y le hace fregar toda la noche y la mañana. Ella lloraba y lloraba. Ella lloraba y lloraba. Lloraba y lloraba. Y ya sé dónde me estoy metiendo. Pero no me importa corazón. Quiero verte sonreír. Quiero devolverte la alegría de vivir. Y si la muerte me encuentro. Merezo la pena por tu amor. Intenté hacerte feliz. Rima sin ti, no aguanto más. Por eso hoy te quiero contar todo lo que siento. Me muero por dentro. Es justo a mí, te abrazaré. Prometo a mi niña que todo irá bien. Tú sabes que traigo mi vida para ver tu cara al amanecer. Ella estaba mal cuando la conocí. Era como un ángel perdido en el infierno. Te dije sígueme y yo te llevaré a mejores días a cumplir tus fantasías. Y ya no quiero verte sufriendo porque se me coge el corazón. Quiero verte sonreír. Quiero devolverte la alegría de vivir. Para ser tu amor eterno. Que me cuides y cuidarte yo. Déjame hacerte feliz. Rima sin ti, no aguanto más. Por eso hoy te quiero contar todo lo que siento. Me muero por dentro. Es justo a mí, te abrazaré. Prometo a mi niña que todo irá bien. Tú sabes que traigo mi vida para ver tu cara al amanecer. La conocí, estando deprimida. Su marión no la cuidaba, le hundió la vida. Se dejó de él y estaba mal mirada. Ya no era mosita, era una mal casada. Le dije tranquila, lo vamos a arreglar. Hacia un paraíso, nos vamos a najar. Como Torreta y la Isabel, tú y yo nos uniremos. Y nuestro amor, nunca lo separaremos. Para ser tu amor eterno. Me estás pidiendo que me rever. Es una seca que nunca la olvido. Desde hace tiempo te ando buscando. Si tú no estás, me siento perdido. Tu boca pide que me rever. Que tu boquita niña nunca la olvido. Desde hace tiempo te ando buscando. Si tú no estás, me siento perdido. Te esperaré para parar el tiempo. Me quitarás toda la fantasía. Para poder retroceder el tiempo y me quedé contigo. Porque nadie me comprende. Me comprende que hice un pacto y no te dejo sobar. Tengo de la noche en el cuarto para enseñarte lo que puse de moda. Porque nadie me comprende que hice un pacto y no te dejo sobar. Tengo de la noche en el cuarto para enseñarte lo que puse de moda. Quiero volver a esconderme para que lo nuestro no lo revelen. Guardo un secreto para que lo encierren. Y a ver con día, niña, para que la velen. Tú y yo la noche vuelve. Vete al espacio, no lo revelen. Que los vecinos no se interen de nada. Nos vamos a ver como en un cuento de hadas. Yo me quedé en el aventador y me enredé en una taza de California. Pa' ver cómo me bailan como demonía. Y que los nuestros los que iban en la historia. Yo me quedé en el aventador y me enredé en una taza de California. Pa' ver cómo me bailan como demonía. Y que los nuestros los que iban en la historia. Porque nadie me comprende que yo hice un pacto y no te dejo sobar. Tengo de la noche en el cuarto para enseñarte lo que puse de moda. Porque nadie me comprende que yo hice un pacto y no te dejo sobar. Tengo de la noche en el cuarto para enseñarte lo que puse de moda. La vela taza de California. Yo me quedé en el aventador y en California levanté una mansión. Para que juntos me bailes y una bonita pasión. Yo te compré una cubana con un millón. La que combina conmigo en la relación. Estamos aquí con el cuarto y los vecinos dando voces. Llamando al novio tuyo que si te ve no te roce. Seguimos aquí en el cuarto y van a rodar hasta las doce. Tengo me conoce y acusó el cartel de closet. Shaila, ¿por qué tú me bailas? Shaila, ¿por qué te me elevas? Mi Shaila, ¿por qué cuando cae la noche yo quiero besarla? Niña, Shaila, ¿por qué tú me bailas? Shaila, ¿por qué te me elevas? Mi Shaila, ¿por qué cuando cae la noche yo quiero besarla? Te esperaré para parar el tiempo. Me quitarás toda la fantasía. Para poder retroceder el tiempo y me quedé contigo. Tu boca pide que me revele, que tu boquita niña no te olvido. Me estás el tiempo que ando buscando, que tú no te me siento perdido. ¿Por qué nadie me comprende? Que yo sin punto y no te dejo sol. Yo sin punto y no te dejo sol. Susurra a la casa y no te dejo sol. Yo sin punto y no te dejo sol. Y qué, 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 qué. Pasar un día conmigo. Decirte cuando te quiero. Susurra conmigo. Esta vez es por tu amor, no sentiste eso Yo no sé siquiera fue ni solo por tu peso Eres todo lo que quería yo Como pájaro en paventación Cuando me oliste en la ola que lo guía Que te huele muy lejos de tu vida Y ahora que le canto yo Y solo tengo canciones de amor Quiere ver que quiero Pasar mi vida contigo Decirte cuando te quiero Susurrando ya del lento Quiere ver que quiero Pasar mi vida contigo Decirte cuando te quiero Susurrando ya del lento Quiere cambiar todo lo que yo siento Siempre voy buscándote y no te encuentro Cuando miro cada vez te veo más lejos Y yo pensándote mientras lloro me miré a la escuela Ay, nada, te llevaste todo No pasas las noches, no puedo dormir solo Pienso en tu mirada y me descontrolo Siento que me falta el alma Yo soy de ti, aunque digas no me quieres No me soporta Yo soy de ti, aunque digas no me quieres No me soporta Yo soy de ti, aunque digas no Me pareció ver una linda gatita Me despecé en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morena Pa' que seguís trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche es una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' que seguís trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche es una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lai bailando 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 Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Ya me olvidan las camas y el trago se derrama Y sigo bailando y bailando Y sigo bailando hasta que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Así me pidas un beso de exagero Tú sabes ser vaquero Pues que andas con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lai bailando 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 Si nunca vacilo ni tequila, mi confort no hace pila, baby, usted anda conmigo así que tranquila, a mí me fascina como conmigo vacila, me manda tu cuerpo y como completa te depilas, eso es una fiesta latina, todo el mundo para la piscina, invita a tus amigas y esto nunca termina, pongo dos por la esquina, mami, te ves y dina, me fascina, baby, enséñame la rutina. Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor, anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy. Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor, anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, lelo, la y sudando, lelo, la y guayando, lelo, lelo, la y queriendo, lelo, la y vacilando. Me lo iba a decir, que hoy ya cuando me encontraré allí contigo, que nuestros cuerpos se alinearan por el frío, me lo iba a decir, acercándonos, tú y yo. Tú es una locura, que nadie lo revele, tus dedos ya dominan por mi espalda. Tú es una locura, cuidado, que nadie nos delate, me declaran culpable por tenerte, que nadie nos reclame. Olvídate de ese lugar, cuando me estás llorando, mi alma te cura. Sé lo que estás hablando, por eso me gusta, que te quedes conmigo y hagamos travesuras. Porque contigo distinto, y aquí todo se cura. Cuando tú me llevaste al cielo, ella toca mi calma, y con un par de tragos de esa botella, si no mi alma. Ella me dice que me llama, ella me dice que me queda en la habitación, vuelve y me dice que me odia, vuelve y me dice que lo quiero. Tú es una locura, cuando te ponen fuera de cobertura, quédate de ese lugar. Cuando me estás llorando, mi alma te cura. Sé lo que estás hablando, por eso me gusta, que te quedes conmigo y hagamos travesuras. Porque contigo distinto, y yo le contaba una de Romeo, mientras bailábamos bachata, y yo le enamoré con tu velero, ella en la esquina de la casa. Y yo le contaba una de Romeo, mientras bailábamos bachata, y yo le enamoré con tu velero, ella en la esquina de la casa. No quiero incomodarte, ni mucho menos dejarte, a todos los que no quieras aparte, aquí llego tu cantante. Y pa' llevarte y pa' decir navegarte, de julista llenarte, cálmate. Porque divina todo lo que combina, y con la topa de esquina, yo te quedé en la cantina con esta valla. Yo ya me gané la medalla, dejó tu colar de esa cabaña. Es una locura, cuidado. Nadie no se late. Me declara culpable por tener. Nadie no se clame. Es una locura, cuidado. Nadie no se late. Me declara culpable por tener. Nadie no se clame. Ustedes soy en la zona que laобще, cuídate de ese lugar. Cuando me estás llorando, mi alma te cura, sé lo que estás orando por 10 de un peluca. Que te거 de camino y a nuestra ciudad, cuando tu junto te indito y el mundo te cura. Vámonos pa' la playa, que yo soy tu gitano y que tú eres mi media falla Y uno está conmigo, ya mira mi mente falla Vámonos pa' la arena de un marito en la toalla Solamente calla, vamos pa' Valencia a ver cómo queman las vallas Que esta noche solo vamos a pasarlo de la raya Yo no quiero a otra que a mí no me den la calla Tú quiero saber el sabor que se ve en tus labios, bebé Los dos solos en el mar bebiendo larios, lo sé A ti todos los días te tiran varios, no sé Pero teniendo de barrio se muere de sed Siente la fuente de tu saliva Tú tienes la llave del cama de mi salida Yo sin ti soy muerto y contigo yo soy la vida Te voy a contar los secretos que más te intrigan Siento cuando te miro un boquillo ya en mi barriga Vente ya conmigo que estoy pasando fatiga Hablen lo que quieran y no te importen lo que digan Que yo siempre voy a seguir los pasos que tú sigas Vámonos pa' la playa, que yo soy tu gitano y que tú eres mi media falla Si tú no estás conmigo ya mira mi mente falla Vámonos pa' la arena de un marito en la toalla Solamente calla Vámonos pa' Valencia a ver con un gemo en la falla No sé por el tiempo ni sé quién soy Cojo su mano y me pongo a andar Y no sé ni qué día soy Si necesitas lo que sea te lo doy Coge mi mano y caminemos para el sur Se escucha rumba y se pone a bailar Y cuando lo hablo pierdo el cultur Y aunque tu novio se revele Coge de la ropa, 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 ropa Y como bailes mi canción de forma sexual Y cara niña no puedo parar de pensar Vámonos pa' la playa, que yo soy tu gitano y que tú eres mi media falla Si tú no estás conmigo ya mira mi mente falla Vámonos pa' la arena de un marito en la toalla Solamente calla Vámonos pa' Valencia a ver como quemo la falla Que esta noche solo vamos a pasar yo de la calla Yo no quiero otra que a mí no me dé la calla Ya Vámonos pa' la playa Que llegue al verano Que llegue al verano Que llegue al verano Que llegue al verano Que la vida de la verdad En cabina Güemann DJ El amor es fracasao Y no te quiero acabilao Me voy con mis amigos Pa' olvidar lo que ha pasado Y ya no te aguanto más Si ya en mi vida que tú te vas a Otra persona la engañará Pero a mí no me engañará más No sé que no confío en ti mujer Más tiempo no voy a perder Que al final voy a enloquecer Porque no valora mi querer Si yo siempre te amé Y ahora no va a ver que llore No me vas a hacer que llore No dejo que me controle Yo ya te dije no sé Muma que yo ya no quiero amores Por eso ya no te quiero ver No quiero nena nada de usted Y me ha dicho mi primo el pillo Que llora por volverme a ver Nena, tú a mí no me rayas Yo me mantengo a raya Llamas ya en proceta que nos vamos pa' la playa Ya llega el verano Vamos a disfrutarlo Este es invitado a terra Nena, tú a mí no me rayas Yo me mantengo a raya Llamas ya en proceta que nos vamos pa' la playa Ya llega el verano Vamos a disfrutarlo Este es invitado a todos Oye, no esperes que yo llore bebé Que yo estoy con mi Dani Prendiendo y bebiendo a mover Pa' qué Pa' qué voy a sufrirlo otra vez No canto más el volverá Porque no voy a volver Saca la botella que quiero bebé Al ritmo de esta rumba yo te olvidaré Que la nena ya si lo mueve Porque ella lo baila de hueva a hueve Dime si me quiero, tú no me quieres Repiste que ahora me vienes Déjala que se vaya Y ahora tengo otra playa Que me lo baila bien Qué rico verla se viene Y vente camarera con otra botella Anoche en mi mano brindamos por la más bella Para ir rebosa, de nena hermosa No creo en el amor Estos son huevos ni malos Dime dame lento Que estoy contento Prefiero guiarte a morir de amor Lo malo se va Todo el no está aquí Y desde que te fuiste Me siento feliz Bebé Por muchas vueltas que la vida haré No volveré Y ahora pase lo que pase Mejor que no vuelva ya no soy a tu alcance No vuelvas a verte pa' evitar el rechance Ahora voy de frente me da igual lo que pase Baby Ahora me doy con mi combo Ya me planeé más de ti te di mucho bombo Todo lo que tuvimos esta noche lo rompo Tú me vacilaste pero yo no soy tan tonto Ahora montaré el taron tonto Esa baby se vuelve muy loca con el reggaeton No crees que responderé ni volveré contigo Porque voy a desfasar con mi flamenco Y ahora me encanta Pam, pam, pam Esta noche bailaré hasta que me vuelva crazy Pam, pam, pam Vamos a gozar con mis carreros y mis ladies Pam, pam, pam Esta noche bailaré hasta que me vuelva crazy Pam, pam, pam Vamos a gozar con mis carreros y mis ladies Esta noche voy a jugar Perderé el aliento repitiendo un lugar Créeme que jamás te volvería a buscar Cada día aparecen en un nuevo lugar Para, para, para que te voy a escuchar Todo lo que dices es mentira pura Todo el tiempo que pasamos fue tortura Ahora no nos viajaré por otras curvas Baby Por muchas vueltas que la vida de No volveré Por muchas vueltas que la vida de No volveré El amor es fracasado y no te quiero aquí a mi lado Me voy con mis amigos pa' olvidar lo que ha pasado Y ya no te aguanto más Si de mi vida que tú te vas a otra persona La engañarás pero a mí no me engañarás más No sé que no confío en ti mujer Más tiempo no voy a perder Que al final voy a enloquecer Porque no valora mi querer Si yo siempre te amé Y ahora no va a haber que llore ¿Por qué? No esperes que yo llore bebé Que yo estoy con mi Dani Prendiendo y bebiendo mover Pa' que, pa' que voy a cumplirlo otra vez No canto más y volverá Porque no voy a volver Me dijeron por ahí que la volvieron a ver La volvieron a ver Con un tipo diferente cada noche yo confiaba en usted Y ahora ya no sé a quién creerme A ti o al resto de la gente Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volverá a creerte Yo no sé, yo no sé Si volverá a creerte Es que ahora soy un hombre muy diferente Díselo a roste Usted, ¿qué pasó por mi vida tratándome? Ya ves Que por más que lo intento me engañaste Oye Tal vez que al final yo me doy cuenta de todo Y aunque usted quiera verme me abandone el lodo No me deslecciones de amor Tú mueves lo que yo veo Me comen con los ojos yo Me lo como con los dedos A mí me gusta romear A ti te va el cacareo Dime cómo hacemos, mamá Déjate ya de rodeo No, ni nada Y en la calle, en el cine, ni ningún romeo No, ni nada Avísame el ratito que se acaba el recreo No, ni nada Es pena Y se pone feo Es tarde, no es tarde Pero el amor yo no creo Usted, ¿qué pasó por mi vida tratándome loco? Ya ves Que por más que lo intento me engañaste todo Yeah Si ahora ya al final yo me doy cuenta de todo Yeah Y aunque usted quiera verme nadando en el lodo Usted Que pasó por mi vida tratándome loco Ya ves Que por más que lo intento me engañaste todo Yeah Tal vez si al final yo me doy cuenta de todo Ah Y aunque usted quiera verme nadando en el lodo Ok Dejando el céu Cero a doce A lo tengo Subtitulado por Jnkoil